María Carina, bueno, el volei despide el año en el día de mañana. Sí, Sergio. Mañana vamos a estar reunidos a partir de las 21 horas. Los invitamos a todos y, sobre todo, a los barrios que estén presentes también. Le queremos hacer extensiva la invitación porque ya ahora son gran parte de esta familia del volei. Exactamente. Se ha cerrado recién un entorno de barrio excepcional, así que hay que aprovechar ese estímulo, eso que fue volver la familia al club, ¿no? Sí, por supuesto. Fue muy lindo y la verdad que creo que estaba haciendo falta eso también para acercar más a la gente que le gusta el volei y para estar todos juntos. Y esta es la oportunidad de estar todos juntos, todos los barrios. Si no pueden todos, aunque sea la gran mayoría que esté. Se vuelve a la cena a la canasta, que era algo tan tradicional antes de la pandemia, ¿no? Como vos decís, es tradición ya cerrar el año la fiesta del volei y a la canasta, que la familia pueda llevarse un sillón para compartir una noche a puro volei. Bueno. ¿Esto va a ser a qué hora? A las 21 horas en el salón del club, pero vemos también por el tema del calor y demás si no podemos armar afuera, que esté más fresquito y demás. La alternativa está entonces que se pueda realizar afuera. Claro, sí, para que estén más cómodos, por supuesto. Y bueno, rescatar esto de juntarnos para dar un cierre, un año muy lindo que tuvimos de volei, con logros, con muchas experiencias. Y bueno, y para poder compartir algunos momentos que también fueron importantes, ¿no? Y que quedaron registrados en fotos, en videos. La verdad que nosotros, como subcomisión, nos falta crecer. Algunos detalles habremos tenido, pero lo hicimos con mucha entrega, mucho compromiso para que el volei nuevamente esté activo en nuestro querido club. Comenzaron el año lento, con tropiezos, pero después agarraron un viaje lindo. O sea, se autoestimulaban entre ustedes y se hicieron muchas cosas. Sí, la verdad que sí, una subcomisión muy linda, de gente que tiramos parejo todos, todos trabajamos y se trabajó muy lindo. Y sobre todo el compañerismo que hay entre nosotros, ¿viste? De apoyarnos mutuamente, que eso es muy bueno en toda comisión. Si no, no habría forma de que se pueda seguir. Y se logró financiar el deporte, se logró que los chicos estuvieran en cada competencia, que estuviesen en su indumentaria, o sea, todo lo que significa que el chico del que es presente viene al club también. Sí, por supuesto. Que eso es lo más importante. Y después la contención que tienen los chicos también. Exacto. Y para el año que viene, si Dios quiere, ir apuntando hacia más. Exacto. De a poquito se va a ir creciendo el volei como teníamos acostumbrado en Cerrito. Un deporte de primera, o sea, con mucha participación, con muchos logros. Sí, por supuesto. Eso es lo que queremos. Bien. Sí. Sí, nosotros crecimos también como subcomisión porque hay muchos negocios, muchos que nos apoyaron un montón. Desde el comienzo, cuando nosotros, todas las propagandas que vemos en el Zoom, es meritorio de que ellos dijeron sí desde un comienzo. Entonces, eso quiere decir mucho. También los padres, cuando teníamos cantina, nos apoyaron un montón. O sea, es todo un grupo de una gran familia y que por eso se consiguió un año muy productivo para nosotros y yo creo que también para el volei de Cerrito. Y quizá el reflejo más lindo es el del mini, ¿no? Ver el comienzo con poquitos chicos y terminamos con un montón. Sí, la verdad que mini volei es una alegría enorme que hayamos terminado con 60 alumnos y la verdad que será nuestro semillero. Ahí vamos a apuntar. Tenemos sub-12 para formar porque hay un grupo muy lindo con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguramente vamos a pensar en ellos para el año que viene y hacer un horario, digamos, distinto, fuera de mini, para que ellos puedan crecer en su técnica y poder salir a competir. Exactamente. Que ya comiencen a formarse de chiquitos. Exactamente. Esa es la idea. El año que viene formar ese grupo. Bueno, ¿qué deben llevar los padres mañana? Y tienen que llevar... ¿Vadre y todos los invitados? Claro. Sillones ante todo porque no tenemos muchas sillas. La comida, va a haber bebidas ahí, la vamos a tratar de vender al precio de costo. Como lo han hecho siempre. Sí, sí, sí. La idea es juntarnos y si quieren llevar ellos lo que van a tomar y bueno, no hay ningún problema, bienvenidos sean. Lo importante es que estemos todos juntos. No necesitan comprar en la cantina, si quieren llevarse su bebida, ¿se la llevan? Sí, sí, sí. No hay ningún problema, Sergio. Al contrario. Al contrario. Bienvenido sea. Bueno, a las 9 arrancamos. A las 9 arrancamos y también estaremos entregando los premios de la APB, que los chicos también estuvieron participando, tuvieron sus premios. No pudimos ir a la entrega formal que se hace en Paraná, pero sí lo vamos a hacer mañana con nuestras familias. Así que va a haber momentos muy, muy lindos. Así que se acercan al club con toda la familia y cerraremos, si Dios quiere, un buen año de vole. Y para los niños jugadores seguramente algún presente sorpresa. Como siempre, acostumbrada a su comisión, un regalito se da. Habrá sorpresita también. Así que los esperamos. Bueno, a las 2 muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Sergio.